Ellos proxenetas de la fe, ellos que iluminan el camino hacia la arcoba de su señor, ellos que toman tu mano para bienaventurarte en tu travesía, ellos que corrigen tu amor, que desesperan tu perdón y te salvan de futuros pecados, tu elegía ante su ley será motivo de su persecución, posullos el cielo al que imploras, el suelo al que lloras y el aire que no te ahoga. ¡Gracias! ¡Gracias! Y eres aquí a contarme a mí que yo soy el malo y tu abuelo, que vendes la fe al mejor pozo y olvidas al rey de tu credo. Otros muertos habrá, en ellos violarán, antes de verles sabiendo, si entre Dios y Satán no podrán acabar con el ministerio del miedo. Gracias. 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 Gracias.